A los 32 años la vieja LV2 lo llama para relatar instituto y de allí no lo dejó más. Su compañero de vida se llama Guada, tienen tres hijos. Sigue charlando con nosotros Mati Barzola, el relator que emociona con sus poemas futboleros después de nuestros auspiciantes. Bionutriens sigue creciendo y trabajando para fortalecer nuestra salud y cuidar nuestra belleza, tanto por dentro como por fuera. Bionutriens Colagen contribuye a la lucha contra los signos visibles de la edad, brindándote un rostro lleno de vitalidad y juventud. Bionutriens Forte es un suplemento dietario en cápsula, desarrollado para restaurar y optimizar la respuesta inmune. Y Bionutriens Hair estimula y acelera el crecimiento del cabello desde el interior de las células. Bionutriens es desarrollado y respaldado por laboratorios Linfard. Podés adquirirlos en www.bionutriens.com.ar Niso Odetti Cabullo, servicios inmobiliarios. 26 años trabajando con seriedad, responsabilidad y confidencialidad. Vendiendo, alquilando y administrando propiedades con el mejor asesoramiento jurídico contable. Niso Odetti Cabullo, 425-0080, Independencia 864, Primer Piso, Oficina A, Nueva Córdoba. Seguinos en Instagram como Niso Odetti Cabullo Inmobiliaria. La temporada otoño-invierno está con nosotros y el Círculo te ofrece viajes a todo el país. Realiza tus reservas en la Secretaría de Turismo, 3513-137414. Encontrá los mejores precios con facilidades de pago en la proveeduría del Círculo. Contáctate al 3515-992627. Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía de Córdoba, Santa Rosa 974, Presidencia, Jorge Pato Heredia. Bueno, Mati, comimos muy bien, vamos con el segundo plato. Bueno, vamos. ¿Cómo corresponde? Si hablo mucho, vos interrumpí. No, vos dale, es como si estuvieras relatando tu vida, dale tranquilo. ¡Oh, mirá lo que ves! Bruno Ferreros, nuestro chef, muchísimas gracias a la gente de Azafrán. Bruno, cuéntenos. Tenemos un bife americano con una salsa de miglas y una milhoja de papas. Crack. Cosa maravillosa, ¿eh? Gracias, Bruno. Es una... no pretendo ser ingrato, pero una de las razones por las que acepté la entrevista es porque... Es porque sabía que iba a comer. No, pero aparte, aparte usted también al rubro de la gastronomía casera le gusta. Sí, sí, me gusta. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Sí, sí. Me imagino tu emoción, Mati, de que alguien te diga, che, te voy a hacer un contrato y vas a la guarda lo que tanto te gusta en radio. Sí, sí, pero no voy dejando de ser lo que fui, ¿eh? Voy agarrando cosas nuevas. Necesito recordar eso. Yo creo que un poco sigo siendo el locutor de Jovita, el panadero, el que junta la basura en Malijo, el de la radio que recién arrancó o el de esta radio más grande. Porque si no vos te empezás a comer el discurso, vos estás en un canal muy grande y yo estoy en una radio muy grande, pero la radio es grande. Yo no soy grande. Yo sigo siendo exactamente el mismo. Sí, sigo siendo el mismo. En algún momento se apaga el micrófono y tengo que volver la ropa que me prestaron. ¿Cuándo nace y por qué nace el relato? Porque cuando uno te escucha hablar, vos decís, ah, Barzola es de Talleres. Ah, no, Barzola es de Instituto. Ah, no, Barzola es de Belano. Ah, no, Barzola es de Racing de Nueva Italia. ¿De dónde sale? Bueno, todo... Ese Barzola, ese Barzola poético. Todo ese proceso fue maravilloso. Gracias por lo que decís. De gran la decepción posterior porque dije algo parecido a de Talleres. Como si acaso yo no pudiese encontrar... Un punto intermedio. Un amor que me conmueva de la gente de Talleres, una fidelidad asombrosa, hasta la inconsciencia. Y Belgrano, el primer territorio libre de América, desde sus orígenes, con los grupos originarios que eran expulsados, que los mandaron a la Toma, dos puentes más allá de Alberti, siempre pidiendo por lo que le creó un barrio que levantó banderas de lucha heroicamente, de una modesta y orgullosa, y Alta Corva, y la identidad y el barrio. Y Racing, que le sigue pidiendo los deseos al tren, que pasa cada tanto. Entonces, ¿por qué tendría que elogiar a uno y automáticamente descalificar al otro? Empecé a encontrar cosas muy interesantes en todas las hinchadas. A todos los hinchas les pasan cosas lindas que pueden ser contadas en la radio. Y en los sucesos hacíamos transmisiones muy largas, que arrancaban dos horas antes de los partidos, más las dos horas del partido, una hora de post, cinco horas hablándole a la gente. Vos con el jugador casi que no tenés contacto, el jugador se baja del colectivo, recorre la cancha, se metió al vestuario, no lo ves más. ¿Qué hago todo ese tiempo? Le empiezo a hablar al hincha. Entonces, de pronto viene un papá de barrio Los Bulevares, hinchas de talleres, dice, mirá, nosotros nos vamos en el colectivo hasta la mujer urbana, y de ahí nos vamos caminando hasta allá todo. Tratamos de que coincida, justo cuando voy a arrancar la transmisión, yo lo pongo a los hombros, compartimos el auricular, y empezamos a llorar los dos. Mi hijo es autista, me dice. Ah, y yo por una cuestión de deformación profesional, le digo, ¿qué tipo de autismo? ¿Qué le hacen los sonidos? Sí, dice, un cuadro controlado, pero sí, el televisor fuerte. Y le digo, ¿y en la cancha que hay 50.000 negros gritando? No, dice, en la cancha no se altera. Le digo, ¿conoce algún jugador? Al cholo dice y lo identifica. Y yo no sé si porque es pelado, porque es capitán. Y le digo, ¿vos sabés que me acabás de armar la próxima transmisión? La historia de tu hijo es conmovedora, si a vos no te... Es un chico que tiene autismo, pero va a la cancha, canta a 50.000 personas, no le pasa nada. Entonces el fútbol que sana, lo cuento al otro día en la radio, fue a visitarme el tío, el papá, me lo mostraron a Joaquín, lo abracé, dice gracias por... ¿Cuál es el mérito mío? Yo escuché la historia y después lo conté en la radio. Tengo el privilegio de poder contar esa situación. Puse un poco de color, nada. Claro. Entonces, ¿de dónde sacás todo eso? Pues le puse vos. Sí, ¿de dónde sacás? De escuchar a la gente. Tiene que haber un valor. Sí, sí, obvio. Creo que la manera de contar o de hacer algunas palabras, tampoco voy a jugar al falso humilde, pero se trata de ver, ahí está. Bueno, Mati, estoy contento porque le gustó la comida. Sí, ya había un par de rodajas de pan, sé que va en contra de todo protocolo y ceremonial, le pasaba la rodaja de pan. Sí, está espectacular, espectacular. Brunito, que ha venido, muchas gracias. Muchas gracias, cuénteme qué se trata. Tenemos un helado de pistacho, está sobre brownie. Riquísimo, gracias Bruno. Muchísimas gracias a la gente de Denigup, la fábrica de helados premium, helados artesanales. Además, 100% libres de gluten. Así que, buen provecho con un pistacho que está maravilloso. ¿Tenés tiempo de mesa larga en tu casa? Sí, me gusta, me gusta que mis sobrinos anden corriendo, que cada tanto alguno se tropiece, que venga llorando, que nosotros hablemos, que nos enfrentamos en alguna discusión de fútbol, de política barata, ¿viste? Súper simple, tirando en jovita. Cuestiones que desconocemos, hablamos de Biden, no sabemos dónde, agarramos el globo terráqueo, no sé dónde queda esta bonita, pero opinamos lo mismo. Y nos divertimos, o cuando voy acá a la casa de mi suegro, y están los suegros de mi suegro, y hay diarios dando vueltas, y charlamos, y cuando nos quisimos dar, decían a las 6 de la tarde. Tengo el privilegio de tener una gran mujer al lado mío, que me enseñó, que me acomodó, que me respeta, que me corrige, que... Que acompaña, que me acompaña, que me permite caerme, pero al mismo tiempo me obliga a que me comprometa por ella, por mis hijos, por los que quiero, a ponerme de pie. Es inteligente, es responsable de una gran madre, y tengo hijos increíbles también, con los que discutimos, sonreímos, tratamos de hacer todas las cosas que podemos juntos. Vivo cada momento, cada instante, con la desesperación de la última vez, y con el encanto de que todavía nos quedan un montón de veces. Hay uno que te salió, relator, ¿relator o comentarista? Sí, Antonio, sí. No, Antonio, ¿cuántos años tiene Antonio? No, es un fenómeno... Tiene 5 años. Yo no puedo describir lo que pasa. La sabiduría de conocerse las jugadas, el análisis... Que se mensajee con jugadores de fútbol, que hable con Vegetti, con el loco Carranza, con el negro Alarcón, con Santos, con González Pira de River, como si hablara, no sé, con el Facu Campasso, no sé, como si hablara con algún compañerito del colegio. Ahora Vegetti lo llamó, que quiere el próximo partido entrar de la mano con él a la cancha, y en Racing lo estaban esperando, y los de talleres, jugaron las chicas de talleres, y llamaron para que vaya Antonio a ver a las chicas. Y jugaron las pibas de verano, y la va a ver también. Es muy loco, va a los partidos de básquet, y charla con los negros, con los americanos, choca a los cinco, se mete al vestuario, entra con Cantón. O sea, tiene 5 años, una cosa como muy rara. Porque ahora Antonio agarra así el celular y hace los resúmenes. Bienvenido a la fecha 11 de la Liga de los Campeones del Mundo. Instituto no pudo, pero no importa, Gloria. Ah, loco Carranza, te vi el otro día con tu hijo, te mando un beso, a ver cuando invita a comer asado, loco. O sea, es 5 años. Vegetti, ¿puedes meter un gol, Vegetti? Sí, ¿qué, Michael Santos, erraste un penal? No importa, si yo el otro día tuve que patear un penal también, y tenía un susto, y eso que tengo 5 años. Se le habla a los jugadores. Maravilloso. Sí, sí. Bueno, Mati, agradecerte por la charla, entregarte unos pequeños mimos. Los amigos de Taller Bosch, allí en Juan B. Justo, al 3300, un service, un chequeo integral para el vehículo. Excelente. Los amigos de Optica Panorama, allí en Belzarfe, el 3467, unas gafas de sol, Optica.panorama en Instagram, para que lo sigas. Los amigos de Pretty, pasa como piña ahí en los tuppers, y lo vaso de colección, en Instagram, prettylimon.ar. Los amigos de Léxico, allí en Rodríguez del Busto, 2995 y corriente 145, en Instagram, tienda Léxico. Un neceser, usted que tanto viaja, de los amigos de Chacabuco, donde todo empezó, un vinito, este es un sabión black, para que lo pruebe. Hay unas cuantas razones para brindar. Hay unas cuantas razones para brindar. De Rosaray, que es una línea de cosméticos más naturales, que llegan a nivel celular, Rosaray en Instagram. Un producto cordón, para que se cuide, viste que ahora los hombres también, se mimosean el rostro. Sí, claro. Tenemos que querernos. Pero claro que sí. Tenemos que querernos y querernos bien. Exactamente. De los amigos de Tuti con Voz, Tuti con Voz en Instagram, de la familia Bordi. Unos productos ricos también para la picadita en casa, antes del partido, o bueno, con los peques. Tuti con Voz es un producto muy interesante, creado para ayudar a los chicos y a las chicas, a comprarse la camiseta, a pagarse el viaje de fin de curso, un viaje deportivo, te ayuda a recaudar fondos, así que es una herramienta maravillosa a los amigos de Tuti con Voz. Y también le agradecemos a la gente de Nabona Accesorios, envío a todo el país. Le mandamos un beso a Raquel, una gran emprendedora. Nabona Accesorios. Muchísimas gracias, Brunito. Eso me parece que le va a venir. ¡Epa! ¡Ojo, ojo! ¡Cuánto estilo! ¡Cuánto estilo! Sí, mucho estilo. Primero muerte que sencilla, definitivamente. Gracias. Bueno, Mati. Gracias por lo mismo, sos exageradamente noble. No creo merecer semejante trato, pero lo agradezco. Celebro otro año tuyo, porque con vos van un montón de gente que tiene ganas de hacer cosas. Gracias, Mati. Celebro el recuerdo de los viejos, que están ahí siempre, metidos en algún rinconcito. Seguro. De nuestros relatos, de nuestras lágrimas, de nuestras sonrisas. Y nos van marcando el rumbo. Exactamente. Gracias. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Auspiciaron este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Daily Good Helados Premium 100% naturales, artesanales, además 100% libres de gluten. Te esperamos en nuestra sucursal de Villa Allende y en la vieja terminal de Omnibus de Córdoba Capital.